El tiempo no existe. Es tan insignificante el tiempo que pasamos en este mundo que mi trabajo se ha centrado estrictamente en torno a aquello que es extraordinario. Como escultor que trabaja sobre la memoria, recibí una llamada de covidrio para que hiciera una pieza sobre la memoria del vidrio. Me pareció que ese vidrio que había tenido diferentes vidas merecía una oportunidad y estuve un tiempo hasta que de pronto di con la obra. Si no hubiera dado con un tipo de obra que refleja el fenómeno del reciclaje del vidrio y de su memoria, yo no habría hecho el proyecto. Hasta tal punto está presente el tiempo en la obra, en la memoria del vidrio, que es un reloj. Y es un reloj, además, hecho para que fluya a través de él el propio vidrio y para que dé esa impresión de que en todo momento se puede revertir. El reciclado, a nivel filosófico, es una maravilla, porque significa tener una nueva vida después de otra. A un ciudadano lo que le diría es lo que me obligo a hacer a mí mismo, que es vencer la pereza e ir como un campeón a echarlo al sitio que es. ¿Qué es fácil? No, no le diría. No me parece que sea fácil. Es necesario. Mi obra utiliza una mezcla de líneas y de volúmenes. Dentro de las líneas, de la propia forma de la pieza, he incorporado una escalera que significa un poco la necesidad de esforzarse, de ascender y de completar el ciclo. Una vez estaba el concepto de la obra, mi sorpresa al estudiar el ciclo, el círculo del reciclaje del vidrio, fue descubrir que el calcín, que es el material que almacenan a partir de los desechos, es mágico, es maravilloso. Yo soy un artista, un tipo peligroso y completamente desproporcionado en sus pretensiones. Pero en esta obra concreta tengo la intención de despertar conciencias, de hacer que la gente trabaje un poco y que intentemos, entre todos, salvar un poquito el planeta. El foro de referencia en nuestro país para presentar un trabajo de arte contemporáneo claramente es ARCO. ARCO es para mí una cita muy importante dentro del circuito del arte. Hay que pensar, yo soy madrileño, entonces es un milagro que en nuestra ciudad de origen exista una feria internacional que convoca a una cantidad muy importante de los coleccionistas que a lo largo del año veo por el mundo. Al mismo tiempo tengo una responsabilidad muy especial, no puedo ir a la feria de mi ciudad con obras que no considere que son un reto importante. Y desde luego este año estoy completamente satisfecho de las obras que van a estar. Gracias por ver el video.